A servicio público de atención gratuita de mi condominio punto com llega un caso de parte de Gabriela de Abreu y ya tiene una gran incertidumbre y una gran pregunta que vale la pena compartir con todos ustedes. Puede hacerse además y adicional de la alícuota obligatoria que debe pagar un local comercial en una estructura o en un inmueble regido por la ley de propiedad horizontal puede cobrarse un cargo extra en razón del ingreso de ese local comercial. Esta es la inquietud que nos trae Gabriela y vamos a conversar sobre eso. Hay una disposición de la ley de propiedad horizontal y habla de las cuotas de participación que no son más que los módulos este o la los módulos para determinar cómo participa en un inmueble de los gastos comunes o también de las cargas y de los beneficios que pueda tener ese inmueble en razón de estar en comunidad. Ese artículo 7 unido al artículo 12 es lo que nos indica cómo es el porcentaje y la obligación que tienen las personas de pagar. En ningún numeral de la ley de propiedad horizontal, en ningún artículo y no creo que ninguna norma de condominio puede establecerse que en función de los ingresos de cada local comercial van a tener un recargo extraordinario. En el caso que nos ocupa, quien consulta señala que se le está proponiendo cobrar una cuota extraordinaria o un recargo extraordinario a los comerciantes en función de que tienen más ingresos que el resto. Esto está totalmente en contra de lo que establece la ley de propiedad horizontal y las prácticas para determinar los gastos, que no son más que sumar el total de los gastos percibidos en el mes inmediatamente anterior o las provisiones y las partidas que hayan sido aprobados por la comunidad de copropietarios y dividirlas entre el grupo, entre el número o el coeficiente o las alícuotas que tiene el porcentaje. De tal suerte que pagarán más alícuotas los inmuebles que sean mucho más grandes o que tengan ciertos privilegios y pagarán mucho menos los inmuebles que tengan menos área de superficie o que haya sido asignado en el documento del condominio una alícuota mayor. El ingreso del propietario del inmueble no tiene absolutamente nada que ver con el monto a pagar. Todo esto tiene que ser reflejado a través de las alícuotas y por lo tanto si realizan una distribución diferente sería absolutamente ilegal. Lo mismo pasa con el servicio de agua. En algunos inmuebles el servicio de agua constituye un gasto común que es repartido entre todos los copropietarios que tampoco debería estar, bueno, si está establecido en el documento del condominio como un gasto común, pues se prorrateará en función de eso. Pero el servicio de agua en líneas generales no debería ser un gasto común. Cada persona hace su contrato de servicio y cancela ante la oficina administrativa, la oficina comercial el monto que le corresponde. Con medidor o semmedidor de la manera que tenga a bien la empresa proveedora de ese servicio de agua. Pero no nos corresponde a quienes vivimos en condominio determinar que un local comercial deba pagar más agua o menos agua si esa determinación, si esa especificación no está regulada por la empresa distribuidora, la empresa proveedora del servicio de agua, que en todo caso es el servicio del Estado. Ella nos dice que le está llegando un cobro de agua excesivo a su local, que lo hace, se hace a través de la Junta de Condominio, y que ellos lo hacen según la alícuota. Entonces ellas quieren saber qué debe hacerse, si eso es legal, de qué manera ella puede establecer o tener algún parámetro. Lo primero que creo que tienes que ir a la oficina comercial de la empresa que te corresponda, proveedora del servicio de agua para averiguar si eso es un solo consumo por edificio o pueden individualizar. En caso de que sea un solo consumo por edificio, esto debería ser en partes iguales, no en proporción a las alícuotas, porque no es un gasto común. Si es un gasto común, se divide en proporción a las alícuotas, y eso lo puedes averiguar por los documentos de condominio, si lo especifican. Si no lo especifican, tienes que preguntarle a la comunidad de copropietarios cómo se regula de esta manera, cómo se regula en ese inmueble, en ese edificio, en ese conjunto residencial, para que puedas tener un detalle exacto de qué es lo que estás obligado a pagar. Y en caso de que exista alguna irregularidad, o bien con el consumo de agua desproporcionado, o bien con este cobro adicional que le están intentando hacer por ser un local comercial, pues tienen dos alternativas. Si la administradora, bueno, por supuesto, la primera alternativa es conversar con la junta de condominio con el administrador para lograr que se le explique la situación y que llegar a un acuerdo para que ellos realicen los cobros que sean adecuados. Y en caso de negativa, de no ser escuchado, no ser posible conversar con la empresa administradora, pues pudieras muy bien llevar la solicitud o la denuncia ante el ZUNDE y explicar que la empresa administradora está realizando unos cobros que no son debidos, un cobro indebido. Para que ellos, a través de ese departamento que tienen de mediación y solución de conflictos, pues puedan llamar a la empresa administradora y dar solución a ese conflicto surgido en función a este cobro, bien sea el del agua o bien sea el cobro adicional. Y si usted lo que tiene es una junta de condominio en funciones de autogestión, le recomiendo que pueda acudir a, dependiendo del municipio, a una oficina, a un departamento de justicia municipal, a un juez de paz o a cualquier oficina encargada de resolver, de resolución alternativa de los conflictos. No hace falta llegar a un conflicto judicial para esto, porque esto se puede conversar teniendo una buena orientación. A lo mejor usted puede hacerle llegar este audio y explicarle a la junta de condominio o a la empresa administradora lo que está ocurriendo para que pueda mostrar la mejor alternativa. Y además también, esta conversación le puede servir a usted para saber cuál es la fuente del conflicto. A lo mejor una gran confusión, a lo mejor existe un desconocimiento por parte de la junta de condominio y su inquietud y su aporte puede colaborar con este conflicto que puede estar existiendo en este momento. Así que de esa manera, Gabriela, le damos respuesta a la inquietud que tienes y que enviaste al servicio público de atención gratuita. www.bitmicondominio.com 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 ¡Gracias!